Ay, arranca contando esto, por favor, que es muy bonito lo de esa noche. Ah, bueno, estábamos aquí recordando a... A Virna. A Virna, claro, porque eso, pues, ¿no? Porque hace un año estábamos con ella, con esa vitalidad, con esa hermosura, con esa... con esa energía, y hubo una noche, porque tampoco no era algo así habitual, estábamos en la masería Caselli, se llamaba, ahí en... Sí, sí. No era habitual porque ella no salía. Porque ella hacía bastante su... bueno, con Marisa igual sí que tenía... A mí sí, a mí me llamaba y me decía, ¿qué vas a hacer esta noche? Vamos a cenar, etcétera, etcétera, así, porque si no también se sentía un poco sola, vamos a hablar, como todas las estrellas. Exacto, pero hubo un día que le apeteció, ¿no?, cenar con... Con Tutti. Con Tutti, ¿no?, por lo menos todos los que estábamos en ese hotel, porque había otros compañeros que estaban en otro hotel, y entonces nos sentamos y cenamos con ella, y entonces, pues, después de cenar, ella empezó a contar de una forma bastante generosa, pues, su vida, sus vicisitudes con esos galanes hollywoodenses, o sea, con los que había trabajado, y también... Películas que había dejado de hacer, porque no existían las cosas que no sé qué... Hablaba maravillas de, ¿no?, del amigo más grande, era Marcello, Marcello Mastroianni, de la tristeza de este, de Jack Lemmon, que decía que era un hombre tan triste, que iba por los rincones tocando el piano, cosas muy tristes en el piano. Bueno, y entonces, claro, fue uno de esos momentos, y luego, pues, viendo, ¿no?, el desenlace pobrecita que tuvo... Y nos dio un consejo muy increíble, que nos dijo, esta profesión es para gente dura y fuerte, si no estás fuerte, vete a tu casa, con 87 palos que tenía. Sí, sí, sí. No, no tanto. No tanto. Ay, no, no, perdona, 78. He cambiado los números. 78 para 79. Perdona, es verdad, 78. No, si te oyes, te natas, bueno, sí, sí, perdona, y además es verdad. 78. ¿Y cómo has hecho el rodar en italiano? ¿En que Marisa tú ya lo habías hecho? Bueno, había hecho, sí, La Vita y Vela, dos o tres más, que ya... Ah, no te tienes el rollo, te imaginas. No, quiero decir que había hecho unas películas en italiano, sí, pero de todas formas no dominaba ese idioma para nada. Y además hace unas preguntas, este hombre habla de todo. No, 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 habla francés, inglés, catalán, castellano, hablaba italiano, perfecto. Sí. La única que se ha tenido que apuntar y ser una enseñante, una... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿La estudiantes o no yo? En el Instituto Italiano de Cultura ahí en Barcelona, yo solita. Estos no han estudiado ninguno, ya lo sabían todos. Bueno, y el que nos llevaba ventaja a los tres era Jordi Moyá, que habla un italiano. Y Jordi, que Jordi habla italiano. Perfecto. Sí, sí. Porque han hecho muchas películas, han hecho como nueve o diez películas en Italia. No, y porque desde pequeño habla italiano. Es un... sí. Es un multilinguas, vamos, saber latín, que es muy divertida. ¿Ibas a decir algo más o...? Se me ha olvidado. Ah. Es decir, yo para mí, en mi caso, o sea, yo soñaba en hacer un personaje en italiano. O sea, quiero decir que nunca... porque es una lengua que por cuestiones de teatro, por amigos y tal, pues más o menos la tenía así un poco bichina. Nos podíamos, nos podíamos rodar algo nosotros en italiano, pero con gusto, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Pues sí, estaría bien. Y entonces era como mi primera vez de realmente... yo estaba todo el día que le decía a Francesca, me ponía el nombre de estupendo, para mí todo era estupendo, estupendo. Y estaba feliz, pero una de las razones, aparte de poder compartir, estar ahí con ellas y con todos, era el hecho de poder hacer una película en italiano. Con la tranquilidad de que éramos españoles hablando italiano, que eso también, las cuestiones de acento y todo eso, pues nos daba la tranquilidad. Sí, pero por ejemplo, Luis tenía unos monologacos que hacer importantes en italiano. Él se lo ha currado un montón. Sí, sí. Y que no habrás entendido lo que ha dicho, pero Francesca era el ayudante de dirección que decía, el grupo de españoles muy bien, pero sobre todo Luis, porque cosa que le digas, cosa que te responde, estupendo. Y entonces le llamábamos Luis, el estupendo. El estupendo, sí. Gracias, gracias. Es verdad, es verdad. ¿Os ha gustado hacer una película en la que de alguna manera se muestra que no siempre todo lo que está en la pantalla es real? Hombre, por favor. En la vida. Pero eso, estos tres lo sabemos de sobra, te lo juro. No, pero ¿a qué te refieres? A ver, un poco. Pues que no todo es oro lo que reluce en esta profesión. Y que a veces tú ves a un súper macha, nacha la macha, y luego no es ni tan nacha ni tan macha. Pues oye, la vida es así. Por supuesto. Eso sí. Pero yo creía además que te referías a la película. Es decir, que un personaje puede parecer extraordinariamente gentil, dulce, atento con la vida en general, y luego descubrir que naturalmente tiene sus secretos, tiene sus cosas. Pero y dentro de la profesión y de todo. Bueno, claro, claro. Yo, por ejemplo, en persona soy altísima, monísima y delgadísima. Y en las pantallas, pues se me ve diferente. Es una cosa súper rara. Qué bueno. Ella es total, como ya se ve. Sí, sí. Es lo bien que lo pasamos. Y lo bien que lo pasamos aquí, en la casería, Maseli, con esas cenas ahí después del rodaje. Pero bueno, se trabajaba mucho. Sí, pero sí estábamos en un hotel que era el desierto. O sea, solo estábamos nosotros en medio de la nada, ¿no? Que bajabas a desayunar. ¡Ay, alguien, por favor! No ha sido una experiencia muy divertida. Muy divertida, sí. Yo quería preguntar a Marisa, ¿por qué ha querido participar en esta película? ¿Qué tenía la película? Bueno, ya lo primero que tenía era, bueno, mucha comicidad. Es decir, era una comedia, que es una cosa que yo no suelo hacer habitualmente, ¿no? Entonces me daba la posibilidad de sacar un lado cómico que yo tengo y que mucha gente no conoce para nada, porque no me han dado la posibilidad de expresarlo, ¿no? Y luego, naturalmente, y lo he comentado antes también, trabajar aquí. Sí, con ella había trabajado en todo sobre mi madre y me quedé con unas ganas de trabajar más, porque es una actrizón. Y con él, no es una actrizón, pero es... Hicimos nuestra película, que era... Hicimos Reina. Reina. Y lo pasamos muy bien. La señora y el jardinero. La señora y el jardinero. Los vínculos que nos surten, como ven, son sensacionales. Nosotras habíamos hecho de novias. En fin, bueno, el cine da para mucho. Eso es, eso es. Y luego, bueno, ya he contado que la posibilidad de hacer una comedia a mí me apetecía muchísimo. Y, bueno, la historia es una historia muy divertida, con muchos elementos que pueden... Que dan mucho juego, ¿no? Y que Cristina Comensini, que es realmente dura, como decía Candela, es una directora dura, pero sabe muy bien lo que quiere. De manera que, bueno, eso también exige, ¿no?, una entrega y una pasión a la hora de trabajar. Que no es que los otros no lo tengan, lo tienen todos, si puede ser, ¿no?, los directores. Pero hay algunos que son menos exigentes, es decir, que te dejan un poco más libre, ¿no? En el caso de Cristina, para nada. O sea, era... Es verdad, ¿no? Era lo que se llama en otro tal, te ataba en corto. Eso, eso. Yo recuerdo cuando, en esa escena que tengo al final, cuando ya estaba todo preparado, ensayado, se me acerca, me coge así, pero lo hace y me dice, conto sudité. O sea, como diciendo... Cuento contigo. Cuento contigo, ¿eh? Pero así, bastante seria, como diciendo, ahora tienes que dar... Ahora te toca a ti. Y yo desde... Ahora te toca a ti. Sí, sí. Bueno, todas esas cosas. ¿Qué os pedía? ¿Qué quería que os pensáis? Es, digamos, la familia española, ¿no? ¿Qué quería de vosotros? A ver, ¿qué quería de nosotros? No, la verdad no... Ella sabía muy bien de que... Pedía más, ya no era tanto como los españoles jugaréis este papel en la película, sino como tu personaje, es una mujer que está muy enamorada de su marido, es una tía que es probable que sea la más conservadora de todas las hermanas. O sea, lo que la figura del hombre, la idea del hombre, del padre, ha hecho en cada una de esas mujeres, cómo las ha trastocado su manera de desarrollarse o su desarrollo en la vida, y sobre todo en su relación con los hombres, ¿no? Entonces, pero no tanto con los españoles, ¿eh? Luego estaba encantada, porque a mí me lo dijo, que la aportación de los actores españoles en la película, que creía para ella que era algo... que era un sumando, si se puede decir así, de lo cual ella se sentía muy contenta y muy satisfecha. Es que da mucha marcha pensar que esto es una película italiana, italiana, que no hay pasta española, y es que hay uno, dos, tres, cuatro actores españoles en un elenco grande, pero oye, que cuatro es mucho, que también hace como mucha ilusión, porque creo que en España esas cosas no suceden. Que tú hagas una película española, con dinero español, y haya cuatro actores de fuera sin haber conseguido un duro de otro sitio, no lo veo. Y sin embargo, a mí me parece que es el futuro, de alguna manera, del cine en general, ¿no? Es decir, cómo se abren mercados en un país como el nuestro, que es muy pequeño, todo ello decirlo, aunque tengamos, no sé, un potencial enorme con nuestra lengua en Latinoamérica, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Hay todo un montón de cosas, que son la distribución, cómo se llega ahí, que la mayoría de las cosas están... El mercado está prácticamente copado por el cine norteamericano, no hay más que verlo, ¿no? Entonces, que se empiecen a ver películas brasileñas, películas italianas, películas alemanas, con actores... Pero con actores que vayan y que vengan, ¿no? Claro, a eso me refiero, a eso me refiero. Me parece que es, vamos, fundamental. Para el público, lo primero. Para los actores, segundo. Para las directoras o directores, desde luego. Y, naturalmente, la posibilidad de rodar en otra lengua, pero también que sean unos personajes que faciliten, porque vienen de otro país, porque vienen de tu propio país, etcétera, etcétera, que faciliten la comunicación con eso, ¿no? Y luego, con respecto a lo que decía Candela, de esos personajes y de lo que sucede con este personaje masculino, este mito masculino, que es el padre, en fin, el amante o el marido, cada uno en su nivel, ¿no? A mí me parece que hay una cosa también muy importante y que se pone en cuestión en la película, que es la necesidad implacable de tener que tener a un señor para realizarte como mujer, ¿no? Es decir, este personaje mío, hay un momento... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, ya viene, ya viene. No, no digo nada. Ya viene, ya viene, ya viene. No, quiero decir, ella plantea, en un momento determinado, este personaje mío, Ramona, ha pasado por todo. Y, además, está en un momento muy especial de su vida. Y les dice a ellas, chicas, en fin, tenéis que pasar muchas cosas y, desde luego, crecer. Esto no se trata de quedarse ahí fijadas, quietas. O sea, sé tú misma, ¿no? Ser vosotros mismos. A ver, a ver, a ver. No, no, que una cosa es hacerlo de igual a igual, que me imagino que esa posibilidad de establecer entre una mujer una relación de igual a igual. Y el problema es cuando una figura se impone sobre la otra. Ahí, ahí. Que es el problema un poco, que es de lo que trata la película. Ah, claro. Y en ese sentido, yo creo que, y ella como directora e hija también de Luigi Comencini, que también, y ellas son varias hermanas, ¿no? Ella también está trasladando su propia historia personal y eso está en la película, cuando una figura masculina, que además es un ídolo, se impone y marca y subyuga, de alguna forma, consciente o inconscientemente, la vida de todas esas mujeres. Muy bien. Es una película de mujeres también. Hecha por una mujer. Hecha por una mujer. Y la visión del hombre desde la mujer. Sí, muy bien. Pero muy bien, ¿no sabes? Yo te digo, estupendo, estupendo. No, pero es verdad, está bien puntualizar eso. No es simplemente estar, digamos, que sometida al hombre en general. Sometida a un determinado cliché o no, de una forma de ser de un hombre, de una estrella que es el hombre en cuestión este. Quería hacerles una pregunta final y es, bueno, ha habido cambios políticos últimamente, hace unos días, que el número de artistas vivieron, ¿no? Que vivieron una mirada popular, izquierda, etcétera. Yo quería saber qué pensáis. ¿Qué pensáis de esto? Si os firmáis a esa... Yo, por supuesto. Es decir, a mí me parece que es fundamental. Es decir, el cambio está ahí. Ya se ha hecho un cambio en la medida en que salen fuerzas nuevas y gente dispuesta realmente a que las cosas varíen para bien, ¿no? Es decir, ya basta, ¿no? De que haya siempre un peso, digamos, desde el punto de vista gubernamental que se maneja solamente entre dos partidos y que esos dos partidos llevan el gato al agua, ¿no? Es decir, que a mí me parece que el hecho de que salga un partido y de ese partido, ese partido y más posibilidades, reúna, reúna y se haga por fin un acuerdo entre las izquierdas para ir a las próximas elecciones, a mí me parece fundamental. Me parece que hay que tener una fuerza, un empuje, también un programa, un programa que recoja todo eso que se ha visto en la calle. La calle demuestra que la gente está descontenta, que la gente quiere cambio, que la gente necesita, necesitamos cambio. De manera que, bueno, más fácil que eso, vamos, no sé, el agua. O sea, yo, claro que me sumo, o sea, me sumo, necesito sumarme, además, desde el punto de vista intelectual, sentimental, moral, lo que quieras. Sí, sí, yo también, personalmente, también estoy por esa suma. No es fácil, porque evidentemente dentro de eso hay distintas sensibilidades, pero en un espectro amplio que busquemos eso que nos une o que nos hace cómplices en un momento tan difícil, sobre todo, también pensando en nosotros y pensando en esa inmensa mayoría desfavorecida que está viviendo en unos momentos tan complicados y entonces, pues, que arrimemos entre todos para hacer una sociedad más justa y más equitativa y más solidaria, pues, yo creo que eso... Y menos agresiva. Y menos agresiva. Todo eso está en manos de todos esos que estamos ahí como muy cercanos, aunque hay diferencias, entonces, que busquemos la forma para que vayamos juntos. Y, bueno, ha habido experiencias en ese sentido que, ¿no?, como puede ser la fórmula del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, que son fórmulas esperanzadoras, no fáciles, no sencillas, que abren un nuevo escenario sobre el que habrá que trabajar y que tenemos que estar todos muy despiertos y tener los objetivos muy claros, pero creo que este no me imagino otro camino que, por lo menos, a mí en este momento me merezca la pena. Yo no quiero imaginarme otro camino distinto, vamos. ¿Qué? Ella también. No, pero me sumo a lo que han dicho. No tengo mucho más que añadir, que nos bajen el 21% de... Ah, por supuesto, por supuesto, ¿ves? Esto se nos había olvidado. Sí, 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 totalmente. Sí. ¿Está? Muchas gracias.